Continuamos en 24 Tardes, llega Falta y Resto y estamos con visitas muy especiales, Patricia. Así es, están esta noche en el Pabellón Argentina, en la Ciudad Universitaria y recién llegaditos de Uruguay. Aquí los tiene Raúl Castro, Orlando de Acosta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hace cuánto llegaron? Y llegamos hoy de mañana tempranito, tenemos un chofer que es una maravilla. Maneja con los pies y acelera con las rodillas. Se me ocurrió eso. De niños es eso. Sí, pero la verdad que estamos muy felices porque acá es este... Con Córdoba tenemos un amor a primera vista, desde la primera vez que vinimos, tocamos Recuerdos frente al Cabildo y hasta el día de hoy, cada vez que venimos, hay mucho feeling con la gente, mucha buena onda. Claro. Somos parecidos vos dijiste. Claro, yo pienso que somos muy parecidos con los uruguayos, ese espíritu festivo, eso de rescatar lo popular, las raíces, mezclarlo, entregarlo todo el tiempo. A nosotros y a nuestro pueblo les gusta el vino, las mujeres, los hombres. Y la música movidita, ¿tiene algo que ver la murga con el cuarteto? ¿La encuentran ustedes alguna raíz parecida? Yo creo que desde lo popular es que se toca, ¿no? Lo que pasa es que el cuarteto es más bien una música para hacer canciones. La murga es una forma de teatro, de comedia musical política. Entonces, más allá de que además se utiliza las canciones, obviamente, como forma de expresión, tiene que ver todo el sentido de la obra, tiene que ver cada canción consigo misma y con el resto de la obra. Es mucho más social y política, claramente, el cuarteto, ha tomado ese rol. Pero obviamente que nosotros somos admiradores del cuarteto y de todas las músicas que son populares, que la Argentina está llena, tiene muchas patrias musicales la Argentina, mucha identidad en eso, ¿no? Desde la copla del norte hasta la cosa más hermosa de los instrumentos de viento del sur, la cordillera, no sé, el tango, no sé, todo lo que pasa en estas regiones a nivel cultural es muy rico. Y con el cuarteto tenemos un respeto muy grande. ¿Cuál es la propuesta que traen a Córdoba en esta visita? Pan, pan, chan. Ahí está. Y algo así como el espectáculo se llama, por decirlo, el espectáculo de 2015, pero tiene un nombre medio oculto que es este, se llama Dos horas antes de que comience. Sí, y la puesta en escena, no digas mucho tampoco. Revolución y tradición, revolución y tradición apela de alguna manera a las dos cosas, ¿no? A la tradición de lo que es la murga, que tiene más de 100 años, en específicos batirretos cumple 35 ahora en día de junio. Pero también a la revolución del propio género. Tratar de darle siempre al espectador una manera diferente de las cosas. Y es lo que decía Orlando, que en realidad el espectáculo empieza un rato antes de que empiece. Ajá, ¿cómo es esto? O sea, hay que ir, hay que verlo. Bajan del techo los muchachos. No, es muy cotidiano. Tipo Batman. Es muy cotidiano. Tal vez lo único que sucede es que se rompe aquel momento del cierre del telón para dar comienzo al espectáculo. Cuando la gente entra ya va a ir dándose cuenta de que tiene rastros, de que esto no es solamente una previa. Esto tiene que ver con el espectáculo mismo. Entonces se forma como un pasaje muy hermoso entre la gente, la llegada de la gente, el espectáculo en sí mismo y el final, que se devela todo el misterio. ¿Cómo se renueva año tras año la murga? Es así como, por ejemplo, las escolas de samba en Brasil que termina un show y ya empiezan a pensar en el año siguiente, termina un carnaval y empiezan a pensar en la temática del siguiente. ¿Cómo se trabaja? Ahí está, disparamos. Y este, sí, ya se piensa. Ya estamos, los viajes lo que te hacen es despertar esa creatividad y ya empiezas a crear personajes, situaciones. Situaciones, por ejemplo, cotidianas en la murga, que de ahí salen los personajes. Algo que se hace de repente entre los muristas, primero como broma, después termina siendo un momento de la murga en un tiempo. O sea, el flaco agarra las ideas y la plasma, pero esas ideas siempre son de mucha actividad entre todos. Entonces creo que el colectivo de la murga hace que la creatividad aflore. Y yo creo que momentos son todos. De repente el año que viene ya tenemos la televisión como eje. Ahí está. Y lo que dicen de revolución y tradición es que habla sobre si obedecer, acomodarse o rebelarse. Y hablan también sobre el tema que ha sido muy polémico en Brasil en los últimos meses, en los últimos años, sobre la legalización de la marihuana. ¿Cómo lo enfocan? ¿Cómo lo tocan a este tema? Bueno, primero es, el espectáculo en sí es el 80%, como decía él, el espectáculo del 2015. Hay algunos temas que tienen que ver con la tradición porque son recreaciones de canciones muy famosas de la murga, pero versionadas nuevas. Pero lo más importante que tiene eso es lo que tú decís, creo que es el momento culminante del espectáculo cuando se plantea el cumple de la marihuana. Ajá. Que es el momento del cumple de la legalización. Entonces toma la marihuana como ejemplo, primero se hace reír mucho con eso, porque da para eso, es un tema que da para eso. Y después se plantea el tema de la legalización en sí mismo, no solo de la marihuana. Claro. Sino de las cosas que parecen ser legales y no son tan legales o tan morales, y las que parecen ilegales y en realidad deberían ser legales. Entonces ahí hay momentos como de reflexión de la murga, que es lo que cierra el sentido de todo el espectáculo. Y que lo que apela es a que la verdad nunca está solo arriba del escenario. Más que nunca en este espectáculo de la murga, la verdad está lo que está pasando abajo. Con la realidad que la gente está viviendo, y hasta dónde fue para reírse de su realidad, y hasta dónde para aplaudir, y hasta dónde para que se le llenen los ojos del aire. Sí, un reflejo absoluto de lo que pasa en la calle, ¿no? Exactamente. Ese espectáculo es un gran reflejo. A mí también me parece que eso es lo que nos ha dado continuidad, digo, viniendo acá y que nos sentimos tan... Es porque los temas también se tocan y no son ajenas. Claro, claro. Es un capítulo aparte la cuestión de maquillaje, vestuario... Bueno, en ese tema, este espectáculo es una innovación total. Ah, sí. Este espectáculo es una innovación total que me gustaría no explicárselo a la gente. Ah, bueno. Para que sea de verada la incógnita. Ah, pero nosotros estamos haciendo trampa porque estamos pasando unas imágenes... No, 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 las imágenes están bien, pero ¿cómo se forma todo eso? Claro. ¿Cómo va la murga teniéndose de color? ¿Cómo va maquillando? Todo tiene que ver con... Un proceso sobre el escenario también. Por eso. Empieza mucho antes de lo que la gente cree... De lo que dice en el papel. Dice 21 a 30, vayan a la 21. Ah, mirá. Entren y empiecen a vivir la murga desde adentro ya, mucho antes. Claro, está bueno eso. Y cuando piensen que están prontos para ver la murga, la murga ya se fue. A mí lo que más me emociona cuando los escucho, la verdad les digo, a lo mejor es demasiado simple, pero creo que es un gran misterio. Es la lanza de ustedes. De los unísonos que hay en el momento de cantar, te traspasa mi corazón. La verdad es que la potencia que tiene ese canto suena a pueblo, huele a pueblo eso. Exactamente, la murga es la voz del pueblo. De alguna forma se hace, es un montón de muchachos, pero que son el pueblo diciendo cosas. Por eso siempre la gente en Uruguay quiere ver las murgas, porque es un reflejo, de ida y vuelta. Si no, no existiría. Claro. Giran por toda la Argentina ahora, ¿cómo es el panorama de sus viajes? Sí, ahora empezamos o continuamos, porque venimos ya de bastantes giras en la Argentina también ya durante este año. Pero ahora vamos, después de actuar hoy aquí, vamos para Rosario, vamos para Santa Fe el sábado. En Rosario estamos en la plataforma Gabardén, en Santa Fe estamos en el Teatro Municipal. Y después vamos para Buenos Aires, que actuamos en la trastienda, el domino. Y después vamos a Montevideo, porque tenemos actuaciones en Uruguay. Volvemos acá 7, 8, 9 y 10 al norte, a Posada, a Resistencia. ¿Van recolectando voces y problemáticas de todos los lugares por donde giran? Y en tal caso, ¿qué han sacado que recuerden de estos viajes, de estas giras y que se haya plasmado en algunos de sus shows? Y yo... No, 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 claro. Los talleres fueron, los talleres de Murga, que se sembró hace unos años por esos lugares, y también me sorprendió cómo nació la Murga, y la llama la Murga la Uruguaya, ¿no? Porque es diferente a la Murga argentina tradicional. Sí, 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 claro. Entonces, cómo en esos lugares donde de tanto folclore había surgido esa semilla de la Murga, eso para mí, todavía vamos a esos lugares, y desde hace muchos años se acercan gente que estuvo en esos talleres y que a la vez llevó a sus hijos, es una cosa que un poco como pasa en Uruguay. Lo fue transmitiendo en una tradición que, bueno, tampoco es uruguayo, uruguayo, uruguaya como evolucionó, pero está, tiene español, cubano, tiene muchos lugares. ¿Cuál es la relación exacta entre la Murga y el candombo? Primero rítmica, porque, bueno, en realidad primero porque Montevideo es un crisol muy importante a nivel de lo que es los inmigrantes, ¿no? Los africanos, los españoles, los italianos. También lo es desde el punto de vista ideológico. Y el carnaval, como ha sido una manifestación popular tan profunda en Montevideo, hizo que ese crisol se mezclara mucho, y sobre todo desde lo cultural. Entonces, ¿qué aportó el afroamericano, digamos? Su rítmica. Y su rítmica es el candombo, que también se lo aportó al tango. Claro. Y la Murga se prendió de eso, y ahora la rítmica de la batería de Murga Uruguaya va fundamentalmente en los lineamientos del candombeado, como llamamos nosotros, que es esa clave, ¿no? Y que el rock ahora lo ha tomado muchísimo. En los últimos 10 años hay grupos de rock que, bueno, hay muchos temas así, ¿no? Eso tiene que ver con la música negra, sí, fundamentalmente. Es que la música es negra. Claro, claro. La música, cualquier música terminás encontrando las raíces en lo africano, sí, claro. Esa es la sensibilidad tan especial del pueblo africano, ¿no? Para eso. Y bueno, también tiene la Murga, influencia española, fundamental, porque la que nosotros hacemos viene de Cádiz, de las Murgas gaditanas, de las chirigotas gaditanas. ¿Es cierta aquella historia de que la Murga en Uruguay comienza así, con una Murga que había quedado varada en Uruguay y empezaron a la gorra? Fue una zarzuela, que se llamaba la gaditana, la zarzuela, y no tuvieron éxito como zarzuela, y decidieron salir a la calle a pedir plata disfrazado cantando sus canciones, ¿no? Claro. Y hicieron una Murga, se llamó la gaditana que se va. Como ya existía un carnaval muy popular, asombró. Al otro año ya había una Murga uruguaya, y al otro año, y bueno, y así. En su propuesta fracasaron con todo éxito. Claro. Esa es. Gracias a ese recaso de cuidar la penicilina. Como pequeños eventos insólitos terminan generando, bueno, un género en sí mismo en este caso, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Lo que hablábamos también de eso, de los momentos cotidianos, es una cosa que parece que no tiene ningún vuelo más que ahí, de repente se expande y es un gran cuple, o es un gran momento de la Murga. ¿Nos van a hacer cantar los cordobeses en esta presentación? Sí, canta los cordobeses, no precisamos que nosotros le hagamos cantar cantando solo. No, y además que es muy lindo lo que pasa porque toda la juventud, Córdoba tiene mucha juventud, bueno, que se lo voy a decir a ustedes, y la juventud sigue mucho a partir de esto acá. Entonces, enseguida como que empiezan a acercarse a las escaleras y empiezan a bailar. Y uno se llena el corazón de amor porque eso es lo que uno ha venido a buscar. Ese amor de la gente que... Porque mirá, completando un poco el concepto con lo que pasó con la Murga en la Argentina, hoy nosotros tenemos el orgullo de decir que en Mendoza hay más de 30 Murgas que en el Uruguay, que en Córdoba hay más de 50 Murgas. Sí, sí, Córdoba es muy Murga. En los últimos años se han desarrollado muchísimos talleres de Murga. Obviamente se debe al fenómeno y somos todas iguales de importantes. Pero lo importante es que los pueblos canten. Que canten lo que les pasa. Que si los gobiernos logran que los pueblos canten lo que les pasa y los transformen en alegría, van a ser países más saludables. Y lo vamos a repetir hasta que lo entiendan. Exactamente. ¿Vos sabés qué estaba pensando, Patricia? No sé si tienen que calentar la voz antes de cantar a esos muchachos. ¿Cómo lo harán en tal caso? ¿Podrán cantar un cortito? ¿Podremos tener un cortito? ¿Podremos? ¿Qué cantamos? Sí, que es una hora poco adecuada. No, no, somos 15 cantando, pero... Sí, claro, ahí. Borrión que abriendo sus alas, dejó su nido de sombra. Porque la tímida alondra ya, en el azul lo reclama. Llevando al pico una rama. Lalo, para él, como la tímida. Lalo, el hornero es artesano. Y es un poeta el zorsal, trayendo algún cardenal que de gorjeos inflama. Lalo, lairá, lairá, lairá. Calandria mixto y sabía que alumbran en la ciudad con su caninaje al boral. de los tangos del año 62 pero yo les veo futuro van bien muchísimas gracias por visitarnos saben que los queremos mucho y vuelvan siempre un beso grande a todas las cordobeses lo llevamos en el corazón